Milenio 3 La nave radiofónica del misterio Más que nunca porque estamos viajando a través de la tierra y el espacio Empezábamos con los sonidos del infierno Descubríamos que la historia tenía una raíz real Ese super pozo, pozo profundo de cola Y ahora hemos abandonado nuestro planeta azul Para descubrir sonidos sorprendentes Sonidos del espacio, sonidos reales Que sin embargo, hay que decirlo Generan una extraña sensación en cada uno de nosotros Nos despedimos exactamente con este sonido Vamos a volver a escucharlo, Geray, brevemente Esta sinfonía como de un gran maquinario majestuoso Decía José Manuel Nieves Daba un pequeño dato importante Lo del rey del cotarro A nivel mitológico y a nivel de tamaño Por lo menos en el sistema solar, ¿verdad? ¿Y qué decía la gente, Carmen? Que de inmediato se ha lanzado nuestro 7640 Para opinar, ¿no? Sobre qué les suena a ellos Bueno, vamos a repetir los videos de contacto 7640, palabra clave, milenio Espacio, vuestros mensajes A ver si acertáis estos sonidos Y también milenio3 con número Arroba cadenaser.com Se ha dicho de todo Es la Tierra, simplemente nos dicen Ojalá fuese la Tierra La que sonase así de relajante Y de armónico Nos dice Yusia Stur Creo que es la propia Tierra Según gira con sus movimientos Hace que suene de esa forma Nos lo decía José Losada Mercurio Por cercanía al Sol Ángel de Ciudad Real Podría ser Neptuno Hola milenarios, eso suena a Venus Un sonido majestuoso El silencio debajo del mar Miguel de Málaga Marte y sus misterios José Luis desde Andad de Duero Es la Tierra lanzando su mensaje de vida al universo Opina Marcos de Cantabria Solo podemos decir que la Tierra no es Pero la Tierra luego la vamos a escuchar La vamos a escuchar, sí ¿Cómo suena la Tierra? Bueno, resolución Miguel de Granada nos dice Es Júpiter el rey del cotarro Del sistema solar después del Sol O sea que ahí la pista le ha valido Le ha valido la pista Es el único que ha acertado ¿Qué es Júpiter? Claro Es Júpiter ¿Y por qué sonará así Júpiter exactamente? Pues imagínate Lo que se están midiendo son Sobre todo es la interacción electromagnética De las partículas que proceden del Sol Cuando colisionan con el planeta Entonces eso más que nada Muchos de los sonidos que vamos a escuchar La raíz de esos sonidos es la misma Pero ahora que sabemos que vamos a escuchar más planetas Veréis como cada uno tiene su propia personalidad Y Júpiter efectivamente No sé qué oyente lo decía Pero lo ha descrito que es majestuoso Se nota grande, relajado, profundo O sea, si Júpiter tuviera que sonar de alguna manera Desde luego esta le encaja a la perfección Un planeta gigantesco Ese famoso, esa mancha Esa especie de huracán y perpetuo que hay en medio Este sonido que no lo hemos dicho antes Fue grabado hace muchos años Fue grabado hace más de 30 años Por las sondas Voyager Que fueron lanzadas en los años 70 Y que ahora están en los confines del Sistema Solar Abandonando el Sistema Solar Entonces a su paso por Júpiter Captaron estos sonidos Y yo he traído otros sonidos también de Júpiter De la atmósfera de Júpiter Concretamente de la atmósfera Grabados 30 años después Por una sonda moderna en el año 2001 Por la sonda Cassini Que tenemos varios sonidos de la sonda Cassini Y si quieres lo ponemos el siguiente sonido de Júpiter Para ver lo diferente que es Esto es la atmósfera 30 años después Sí, 30 años después Júpiter, 2001 Sonda Cassini Ahí va el sonido Aquí permíteme que haga un alto en el camino Porque yo decía que uno de estos sonidos Me parecían pájaros Pues es este, sí Escuchad, escuchad por favor Bueno, Carl Sagan diría El nido a millones de kilómetros de la Tierra ¿No? Algo así Parece un nido de pájaros Sí, esto El origen es Como ves es de la misma familia de sonidos Que el de las leónidas Como se ha escuchado antes De partículas que están entrando Estos sonidos No captan lo que es El volumen del planeta Sino que son sonidos Ya te digo Atmosféricos Date cuenta que Júpiter Es el mayor planeta del sistema solar Y su atmósfera es un sistema muy complicado Con muchas capas No llegamos a ver nunca el planeta Precisamente por lo denso de su atmósfera Si vemos estas manchas Las famosas manchas de Júpiter Que de repente aparecen y desaparecen Y que tienen un tamaño Incluso superior al de la propia Tierra Y todo esto se produce en la atmósfera Por distintas corrientes Distintas convecciones De los gases que componen La atmósfera de Júpiter Entonces por eso es interesante ¿Qué os ha parecido? Los pájaros del cosmos Sí, como pájaros O grillos Como grillos también Como pájaros metálicos Sí, es algo así Bastante extraño La verdad es que el tema de esta noche es fascinante Y oyendo estos sonidos del espacio Lo único que me da un poquito de pena Es que la única señal que realmente Me encantaría escuchar No está grabada Que es la famosa señal WOW La que se grabó en 1976 Y que podría haber sido el único indicio De vida inteligente En otro sitio Y solamente tenemos una tira de papel continuo Con una onda Con una onda Y nada más No tenemos el sonido Es la única lástima De esta noche ¿No se podría convertir esa onda En ese papel? Probablemente se podría reproducir No sé si se ha llegado a hacer Pero seguramente se podría No creo que sea difícil Con todo lo que se está haciendo No tengo ni idea Teniendo, ya te digo Teniendo la frecuencia Y teniendo la longitud De onda Pues se puede hacer Hay que decir una cosa también Muchos de estos sonidos Que no serían audibles Por el oído humano Están comprimidos Es decir, este mismo Este que hemos escuchado El primero De los dos de Júpiter En realidad son Veintitantos minutos De sonidos Que están comprimidos Hasta dieciséis veces Para que al comprimir Sus espectros Electromagnéticos Sean audibles Sean audibles Por el oído humano Si no, no lo serían Es decir, si a ti te sueltan En el espacio Tú no escucharías esto Nada, claro Además nos decían Fíjate, Francisco Lanzarote Por ejemplo Yo pensaba que en el espacio No se podía escuchar Ningún sonido Ya que no hay oxígeno Ni ninguna sustancia Que pueda transportar Ese sonido Y por eso tienen que hacerlo Acaba de decir José Manuel Es una conversión al audible De las ondas que emiten Los cuerpos que son grabados Hubo un libro Hablando del tema Absolutamente sobrenatural Uno de los libros Que impactó mucho en Alemania De Konstantin Raudibe Uno de estos primeros experimentadores Cuando sobre todo En el bloque del Este Y la Alemania del Este Y se creía mucho En la investigación parapsicológica Los poderes de la mente Las voces Y era un título Que vale perfectamente para esto Fíjate Era un libro Que se reproducía Con un pequeño disco Disco de vinilo En la época Año 1968 Causó una impresión brutal La primera vez que se hablaba de esto Y era algo así como Lo inaudible Se hace audible Se refería a psicofonías Pero nunca mejor dicho Para el tema del espacio ¿No? Yo si tuviera que escribir Un reportaje para el periódico Y hablar de esto Yo lo llamaría Los sonidos del silencio Exactamente Exactamente Es verdad O sea Una cosa que nosotros No podemos escuchar Y que sin embargo Tiene unos códigos Que el hombre Que es increíble Es capaz de traducir ¿No? Además hay una cosa Más interesante Y fíjate Jesús nos escribe Desde Buenos Aires Es músico Y escuchando estos sonidos Dice Posee un oído absoluto Y detecte Que el sonido del sol Es la nota musical Do sostenido Fantástico Qué curioso Más con tinte mayor que menor Y las leónidas Dan la nota musical Sí Sobreagudo Tú imagínate llevar eso Por ejemplo A los sonidos de un piano Es que está llevado Es que está llevado Hay muchos compositores Date cuenta Fíjate Este mismo que hemos escuchado De Júpiter Pues tiene cuarenta años El sonido Y lo dijimos al principio Durante cuarenta años No hemos dejado De enviar sondas al espacio Y todas han Este material es conocido Se conoce Aunque realmente Es un círculo muy pequeño El que lo conocéis realmente Sí Pero te quiero decir Hay obras Musicales Cuyos sonidos Si tú escuchas Estas novas No sé De Philip Glass Por ejemplo Tú escuchas estos sonidos Los tienes dentro Metidos Y embebidos Dentro de muchas Bueno Escuchad una cosa Yari Por un momento Subimos este fondo Este fondo Es de Michel Yard Dedicado a Cousteau Dedicado a Cousteau Y dedicado al profundo océano Salvando las distancias No es tan lejano Algunos sonidos O una mezcla de sonidos Que estamos escuchando Con esto Que es una composición de Yard De 1990 ¿Vale? Escucha Están 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 En el curso de fondo Claro Han servido Como decía Carmen Han servido Como fuente de inspiración Pero es que hay que pensar En una cosa O sea El hombre Hace muchísimo tiempo Intentó codificar en música Cómo sonaría el universo Claro Si yo tengo Bueno Por lo menos Un caso que recientemente He estado leyendo Porque me apasionó Todo el mundo ha visto La danza de los sufíes En Turquía Que son unos hombres Que visten de blanco Y giran Bueno pues Rumí Conocido como el Bebliana El maestro Antes de morir En el siglo XII Dejó escrito Que para él El universo Tenía que ser Armonía Y música Dos siglos más tarde De su muerte Uno de sus discípulos Inventó este baile Que significa Cómo los planetas Giran en torno a sí Y en torno al sol Que es el maestro Que se pone en el centro Y la música Es como ellos pensaban Que sonaría el universo O sea Esto ya lo hizo el hombre En el siglo XIV En la región de Conya En Turquía Bueno Una cosa más Lo que es alucinante Lo que ha llegado Esta especie Es a que Ahora en directo Dos y diecisiete Un músico de Buenos Aires Esté participando De esta conversación Y diciendo Que las notas Del sol Parece mentira Lo que hemos alcanzado A él le suenan A ciertas notas musicales Seguramente Si la ciencia Y el arte En este caso Se funden El resultado Tiene que ser Estremecedor También nos escriben Desde Corea del Sur Ahora mismo Ahora mismo Pues un saludo Desde Seúl Víctor Un abrazo En la distancia Os escucho desde Corea del Sur Bueno Que maravilla Víctor Gracias por estar ahí Estamos todos en el espacio Cientos de miles de amigos Hilados por el sonido Yo creo que más No sé cómo definirlo Fascinante Es poco Vamos Seguimos el viaje de la nave José Manuel Y nos marchamos Casi Saturno En correlación Por posición Yo creo que Uno de los planetas Más enigmáticos De niños Cuando dibujamos el espacio Siempre hay uno Que le ponemos el anillo Y es una imagen Que está en el inconsciente Colectivo ¿Verdad? También tiene sonidos También tiene sonidos Además He traído Dos sonidos diferentes De Saturno El primero Es de las auroras Boreales De Saturno Que hay unas Están fotografiadas Y filmadas en vídeo Hay unas maravillosas Auroras boreales Igual que suceden En las zonas polares En la Tierra Cuando las partículas Electromagnéticas Procedentes del Sol Interaccionan con la atmósfera Producen esas ondas de luz Esas cosas tan maravillosas Que son las auroras boreales Que son fenómenos Electromagnéticos En la atmósfera En las capas altas De la atmósfera Eso también tiene su sonido También se puede traducir A sonido Y en Saturno En Saturno Suenan Como el siguiente Que vamos a Que vamos a escuchar Sinceramente José Manuel Este tiene algo De sonido del infierno También Depende como se escuche Bueno yo lo que veo Son esas luces en movimiento Fíjate que se nota Con las ondulaciones Del sonido Se pueden identificar Y tienen una correlación Muy precisa Tenemos en pantalla Ahora mismo Una aurora En Saturno Es impresionante El trazo De color De algo Si son preciosas Extrañísimo De que Saturno Es mucho más grande Que la Tierra Y las auroras También son Mucho más espectaculares No todos los días Se escucha Una sinfonía del espacio Escuchad Esto es Saturno Mira Se ven todas las ondulaciones Es que esto Tú lo pones En una pista Si esto lo pones En una pista De sonido Ahora creo Perfectamente Oye Escuchando esto José Manuel Que lo del sonido De lo profundo De la Tierra Podría ser Perfectamente Perfectamente Porque es que Parece un poco Tendemos a humanizar Imagino Yo recuerdo El impacto De aquellas primeras fotos De la superficie de Marte ¿Os acordáis? Y que lo veías cercano Pero al mismo tiempo Tan lejano Esa roca rojiza Ese mundo Y pasa con este sonido Que sabes que viene De millones y millones De kilómetros Este sonido pasa lo mismo El sonido Completo Dura 73 segundos Pero es una compresión De 27 minutos De sonido auténtico Espectacular Espectacular Tenemos más de Saturno Claro Y tenemos de ese elemento Que es el absolutamente Los anillos Veréis que diferencia Que diferencia Porque los anillos de Saturno Que están compuestos También por partículas Y por polvo Y por restos Se piensa que también De una luna Que no se llegó a formar Y que De tantos choques Unos con otros Tiene diferentes anillos Y en cada uno de ellos Hay un tipo de partículas O de pequeño polvo Distinto Se nota muchísima más actividad Y es mucho más violento El sonido de los anillos Carmen Ya lo verás Sonido Relacionaba con algo relajante Lo digo porque antes Porque antes pensabas Que era justo No, no, pues fíjate Que relajante es Bueno, anillos de Saturno Tantas veces los hemos dibujado Y esta noche Los escuchamos Incluso aquí José Manuel Podemos detectar Como una especie De subidas y bajadas Están muy prolongadas Parece una enorme tormenta Exacto Una tormenta cósmica Lejanísima Si a mí me dicen Por ejemplo Que el sol Es un terremoto Claro Suena así Si me lo creo Si me lo creo Fíjate Escucha Saturno Otro planeta gigantesco Otro planeta que Fíjate que a mí Que a lo mejor Porque los he escuchado Más veces O porque los tengo relacionados Es que me casan Perfectamente Cada uno con su mundo Es que Expresan su personalidad De una manera Precisa Bueno Ahora nos marchamos Muchísimo más lejos Mucho más lejos Infinitamente más lejos Claro Cómo serán los sonidos Del confín del espacio Casi Para lo que conocemos ¿Esto qué? ¿Esto es un sonido Que de dónde viene? El que vamos a escuchar ahora Pues es el sonido De un pulsar Un pulsar Es un Es un cadáver De estrella Es una estrella Que ha muerto ¿No? O que está moribunda De las muchas formas Que puede morir una estrella Pues sabes Por ejemplo Las supernovas Un pulsar puede ser Lo que queda de una estrella Después de que Esta explote En forma de supernova O puede ser Lo que queda de una estrella Después de que La gravedad La haya aplastado tanto Que se ha convertido En una estrella de neutrones Que es precisamente Lo que es un pulsar Se llaman Cuando son estrellas De neutrones Sabes que los neutrones Son una de las partículas Fundamentales del átomo El átomo está hecho De un núcleo Con protones Y neutrones Y alrededor Están girando Los electrones Pero cuando la gravedad Empieza a aplastar La materia Es capaz De fundirla Y de fusionarla Y de hacer que los neutrones Se queden tocándose Los unos a los otros Ya disociados De átomos La densidad De estas estrellas Es bestial Es enorme O sea Una cucharadita De café De una estrella De neutrones Pesaría más Que todo Que el monte Verest Sería Es una Una densidad De masa De la densidad De la densidad Que ha adquirido Aplastada La vida de una estrella Es una cosa maravillosa Porque es una lucha Entre dos fuerzas Es la lucha Del horno nuclear Que tiene en su corazón Que tiende A expandirla Hacia afuera Y de la gravedad Que tiende a comprimirla Hacia adentro El perímetro O sea El equilibrio Entre estas dos fuerzas Es el perímetro luminoso De la estrella Pero al final Esa estrella que nosotros vemos Es lo que nosotros vemos Esa estrella brillando Pero al final El combustible Del que se nutre La estrella Se termina Y al terminarse El horno se apaga Y cuando se apaga La gravedad Gana la batalla Prácticamente siempre Sin esa fuerza Que se opone La gravedad Que es una fuerza Cumulativa Cuanta más materia Hay Más fuerte Es la gravedad Aplasta A las estrellas De una manera Inmisericorde Y uno de los resultados Es este tipo de estrellas O sea Que lo que tenemos ahora José Manuel Es el sonido De un cadáver Del espacio Muchos años luz A 815 años luz El pulsar Vela Tienen una característica Estas estrellas De neutrones Sobre todo Cuando son de origen Violento Como una supernova Como te decía antes Y es que giran Sobre sí mismas Giran sobre sí mismas A muchísima velocidad Hasta cientos de veces Por segundo Entonces emiten pulsos Por eso se llaman Púlsares Emiten ondas Electromagnéticas Que cada vez Están girando Sobre sí mismas Como peonzas Y cada vez Que esas ondas Apuntan hacia la Tierra Captamos Un pulso De esas ondas Electromagnéticas Que nos llegan En este caso Gira Vela gira Sobre sí misma Cada 89 milisegundos Es decir A una velocidad Muy grande Y los pulsos Que vamos a escuchar Son precisamente Esas ondas Electromagnéticas Llegando a la Tierra Cada golpe Que vamos a oír Es un giro De la estrella Una estrella moribunda Que podemos escuchar Dos y veintiséis Veo las caras De mis compañeros De Juanji y de Carmen Ahora Ochocientos quince años luz Ochocientos quince años luz Veo sus caras Además como una especie Como de inquietud De fascinación De melancolía Al mismo tiempo La gran pregunta Es como el hombre Esta especie Tiene algo de maravilloso Indudablemente Ha logrado Captar el sonido De un mundo Que seguramente Jamás Podrá visitar Jamás Date cuenta De que cada año Luz Son 9,6 billones De kilómetros Y eso viene de allí Por favor Vamos a escucharlo Esto es increíble Juanje Cármenes Es una estrella Girando Una estrella moribunda En los confines Como decir Vía el Gran Sagan En las orillas Del océano cósmico Pero es en las aspas De una nicopas Pero es en las aspas Pues cada Cada golpecito Es un giro De la estrella Sobre sí mismo Yo me estaba acordando De la serie Cosmos Cuando explicaba Lo que era Un pulsar Una nana blanca También se les puede llamar O es parecido Es otro tipo De muerte estelar Y comentaba Que la densidad Era tan alta En este tipo De cuerpos celestes Él cogía una pelota De tenis Me acuerdo De aquel documental Y decía Si esto fuera De una estrella De estas que vemos Y yo soltara Esta pelota de tenis Atravesaría Atravesaría la tierra Volvería otra vez Y haría Destruiría la tierra Completamente Como un queso de gruller No pararía No pararía Hasta destruir la tierra Y fíjate como suena esto Por primera vez lo oigo Y me sorprendo Por primera vez quizá Mucha gente Escuche esto El sonido Vamos a repetirlo El sonido De una estrella Moribunda A 815 Años luz De nuestro mundo Pocas palabras Para añadir A esta noche De sonidos Júpiter Saturno Las leónidas El sol Casi casi El corazón De la tierra Pues quedan cosas Quedan cosas Es el sonido Más denso Bueno Como corresponde Ahora Hace poco Bueno El sábado pasado Luis Albrecht Conectaba Con un viaje Que estaba haciendo En Ginebra Un lugar que tú bien Conoces José Manuel Ese gran acelerador De partículas Sí El CERN Claro que sí La gente dice Que se está buscando El origen El origen Exactamente igual En cualquier punto Del universo Que nos pongamos Este sería el latido Del universo real Es el sonido Que tiene la radiación Térmica De fondo Se llama así A los restos La gran explosión Del Big Bang Que se produjo Hace la friolera De 13.700 millones De años Nos Pues produjo Una violencia Radioactiva Enorme Se sabe ya Hasta la fecha Más o menos Del Big Bang Eso yo no sabía Se sabe La más aproximada La más aproximada Que fue medida Por los satélites COBE De la NASA Y su heredero Son 13.700 millones De años 13.700 Y eso Ese eco Entonces El eco De aquella Enorme explosión Es una radiación Que es Permea Todo el universo Entero Porque claro Antes no había universo Había un punto El universo se sigue Expandiendo Ahora mismo Como consecuencia De aquella gigantesca Explosión Por lo tanto Esto que vamos a escuchar Es el sonido Más común De todo el universo ¿Te hubieras escuchado Esto con una vez Santiago? Jamás Mira que hemos escuchado Cosas Pero fíjate Es curioso Hablando antes de música Muchos de estos sonidos Me recordaban Al sonido De un instrumento Muy poco conocido Del Teremín El único instrumento Que se toca sin tocarlo Que se hace Además En el aire Efectivamente A veces un campo magnético Que detecta La posición De las manos Del ejecutante Y Puede ser que incluso Que se pudiese Con este instrumento Interpretar Esta música cósmica Que sería Un experimento interesante Ya sería increíble Bueno vamos a escuchar Aburrido pero grandioso Bueno exactamente Aburrido pero caramba En el fondo es el sonido Del que todos somos hijos El sonido madre Vamos a escuchar Vamos a escuchar ese sonido madre Constante Como una gigantesca cascada En el fondo es Constante Claro Constante Esto es Aquí voy a decir la vida Pero tampoco es la vida Es la realidad No Esto es lo que queda De aquella gigantesca Explosión Explosión Y que sigue prolongándose Una de las cosas Que me impresionó Leyendo un poco Lo poco que uno sabe Del universo Conceptos básicos Porque a veces La sensación de que Lo han contado tan mal Pues bueno Lo han contado tan poco divertido Tan poco ameno Que una gran parte De la población Y eso tú y yo lo hemos hablado mucho Se ha quedado Sin este conocimiento Porque claro Rehuye de él Porque ve fórmulas Y bueno Que eso debe ser Pero debe ser para los especialistas Y sin embargo Cuando uno Sabe que en cierto momento De la historia No hace tanto tiempo Empiezan a ver que Hay una especie Como de leyes Que el alejamiento Del espacio De alguna forma Tiene una especie De lógica Empiezan a pensar Que todo se expande Desde un punto original Y hasta cuando se expandirá Y claro La gran pregunta ¿No? Y desde cuando es esto? Todo son preguntas Claro Porque hay un punto inicial Que está ¿Dónde? ¿Flotando dónde? No, no, no es dónde No es dónde Ahora mismo Lo primero Lo primero Lo primero Que hay que ser conscientes Es que cuando miramos Hacia el espacio Cuando miramos Hacia el sol Cuando miramos Hacia las estrellas Estrellas que son más lejanas Hacia galaxias Mucho más lejanas Lo que estamos haciendo Es ver el pasado Estamos viendo el pasado Cuando miramos al sol Que lo tenemos cerquita A 150 millones de kilómetros Que no es nada En términos galácticos Estamos viéndolo Como era exactamente Hace 8 minutos No como es En el momento En que lo miramos Porque 8 minutos Es lo que tarda Su luz En recorrer la distancia Que lo separa de la tierra Y llegar hasta nuestra retina O sea que sí que hay Viajes en el tiempo Claro Mirar al sol O sea mirar a las estrellas Es un viaje en el tiempo Pero el sol Ya te digo Esto es nuestra estrella Vivimos en ella Y vivimos de ella 8 minutos luz Júpiter Que está más lejos Está a 20 minutos luz Eso quiere decir Que nosotros Cuando miramos a Júpiter Lo estamos viendo Como era hace 20 minutos Si Júpiter Estallara en mil pedazos Y nosotros lo estuviéramos mirando No tardaríamos 20 minutos Pero a medida que nos vamos alejando Eso aumenta también La estrella más cercana Nuestra vecina Que es Alfa Centauro Está a 4 años luz Y es nuestra vecinita de al lado Entonces tardaríamos 4 años O sea nosotros podemos Si dejara de existir en este momento Nosotros tardaríamos 4 años En darnos cuenta Seguiríamos viéndola Durante 4 largos años Vamos a aumentar la escala Si nos vamos a la galaxia más cercana La nuestra es la Vía Láctea Que es en la que vivimos Una galaxia espiral Nosotros vivimos en uno de los brazos exteriores Pero nuestra galaxia viaja Con un grupo de galaxias Y la más cercana a nosotros es Andrómeda Y Andrómeda está a 2 millones de años luz 2 millones de años luz Quiere decir que cuando la estamos mirando No había hombres No había hombres todavía O estaba Lucy En los trolopoitecos Ahí haciendo sus primeros pinitos Y si dejara de existir esa galaxia Tardaríamos 2 millones de años En darnos cuenta Nuestra galaxia con nuestro grupo Que son unas 20 galaxias Viaja al lado de otros grupos De otros que se llaman cúmulos Y cada cúmulo está hecho Por unas decenas de galaxias Por unos cientos de galaxias Y formamos todos juntos un supercúmulo Que ya tiene miles Y tiene de millones O sea, tiene ya decenas y centenares De millones de años luz Con lo cual Estos supercúmulos Que nosotros pertenecemos a uno Que se llama Sagitario Es el cúmulo de Sagitario Viajan a su vez en grupos Más grandes y mayores Que son grupos de grupos de grupos Imagínate, las dimensiones son enormes Y a dónde nos llevan Por eso el dónde Miremos hacia dónde miremos Nosotros si miramos A 13.700 millones de años luz Cosa que se ha hecho Hay fotografías de eso Hay imágenes Más que fotografías son imágenes Lo que miremos al norte Al sur, al este o al oeste Vamos a ver lo mismo Porque es el mismo punto Eso parece difícil de entender Pero tiene su lógica Porque todas las partes más alejadas Del universo A las que nosotros estamos mirando Partieron de un único punto Con lo cual ese punto Está allí En el lejanísimo pasado O sea, las dimensiones cósmicas Que desde luego Para nuestra mente humana Son tan sobrecogedoras Que nos acabamos perdiendo Y siendo muy conscientes De lo pequeños que somos Ahora pequeños Pero milagrosamente También audaces Para registrar todo esto Y como homenaje Un poco a la Tierra José Manuel Como homenaje A nosotros mismos Y como final de este viaje Que te agradezco Porque ha sido alucinante Y creo que para la audiencia También lo ha sido ¿Por qué no escuchamos Lo que decía tanta gente? ¿Por qué nos escuchamos A nosotros mismos? ¿Cómo suena la Tierra Desde el espacio? Pues precioso ¿Y cómo se ha captado esto? Desde los satélites Que tenemos centenares De satélites en órbita Y que algunos han chocado Por cierto Y algunos chocan Algunos chocan Bueno, pues ellos Han captado Y más que van a chocar Casi a coro Este sonido Esto es el sonido El latido de Gaia De la madre Tierra Podríamos incluir José Manuel Con aquello de Creo que lo decía también Carl Sagan Que somos Nuestro organismo Nuestra realidad Está compuesta De ese polvo de estrellas Hemos sido una especie Somos una especie Que ha ido diferenciándose De la naturaleza El milagro Es que miró a las estrellas Como si añorase ¿No? El lugar donde procede Pero lo alucinante Es que hemos llegado A grabar A sentirlas A escucharlas A escuchar el espacio Y a poder ponerlo A otros congéneres Yo creo que eso es Un viaje maravilloso Si suena la Tierra ¿No? Suena como un viento cósmico ¿No? Como ves Cada mundo Tiene su propia personalidad Ahora que los hemos escuchado varios Nos podemos dar cuenta de eso ¿No? O sea Son inconfundibles Igual que lo son a la vista También lo son a la hora Totalmente Bueno ¿Qué se ha parecido chicos El viaje? Tremendo Me parece increíble Como el universo Yo sé que has ticket Para una segunda vuelta Bueno, bueno, bueno Por favor Pero ya Pero ya Pues podríamos hacer Un día otros sonidos Hay mucha gente que dice Que le dan más miedo Estos sonidos Que cualquier tema extraño De los que hablemos Pues es muy interesante Y nos vamos a guardar sonidos ¿Qué te parece José Manuel? Nos vamos a guardar sonidos Porque hay sonidos De las profundidades Sonidos De un fin Sin fin de cosas Repito Científicas Sí Que nos hacen asomarnos A un espejo Infinito Aquello que decía Nietzsche ¿No? Que cuando uno se asoma al abismo El abismo se refleja en él Y la sensación Yo creo que no negativa Sino positiva Es que estamos oyendo unos sonidos Que tienen que ver algo con nosotros Tan remoto Por supuesto Pero que está ahí ¿Verdad? Y esa frase que decías De que somos polvo de estrellas Es literalmente cierto El 99% de la materia ordinaria Es decir De la que está hecha de átomos Que hay del universo Es hidrógeno Y todo lo demás Sale de las explosiones De las supernovas Y de las muertes de estrellas O sea que evidentemente La materia sólida De la que se hace la Tierra Los planetas Tú y yo Las sillas Las mesas Procede de las estrellas O sea que todos somos estrellas No solo algunos Desde luego José Manuel Nieves Jefe de Ciencia y Tecnología De ABC Menudo elección Menudo viaje Yo te lo agradezco enormemente El equipo también Y los oyentes también Que es lo importante Con la nave de la radio En la cadena SER Hemos abandonado el planeta azul Hemos viajado por planetas Hemos escuchado cometas Y seguro que podemos hacer experiencias De este tipo De aprendizaje Yo de verdad Bueno estoy tan emocionado Que a ver si mañana Hombre te pasas por el plató Del cuarto milenio Y nos hablas de algún animal Inmortal Que está causando mucho impacto No me cuentes nada Mañana Lo dejamos para mañana Lo dejamos para mañana José Manuel Nieves amigo Un placer, un honor Muchísimas gracias Gracias a ti Iker Santi te ha gustado ¿verdad? Me ha gustado Y como muy bien dices Esto llama a partes muy primitivas Y muy poco racionales De nuestro propio cerebro Parece que es una llamada De eso De la negrura del espacio Como diciendo que le pertenecemos Bueno Vaya colofón Santi Si señor Llama a algo Que está dormido a veces Y que demonios Y hay que despertarlo Algo así sentíamos Por ejemplo En algunas profundas cavernas Cuando Delante de algunas pinturas Decíamos No hemos ido nosotros Pero Parte de nosotros está aquí Pues con los sonidos del espacio Cósmicos Como este que pone Jerry Martínez Nos marchamos Sonidos Por una noche inolvidable Y ahora ¿Qué os parece amigos? No para descansar Sino para sobrecogernos Si no vamos a otra parte Más íntima todavía Del ser humano Que pueden ser casi Los ecos del terror Nos he dejado un relato Sabía que esta noche Era especial Teo Rodríguez Nuestro compañero Además sabéis que ha tenido Una operación Nada, nada Una tontería No ha pasado nada Está fenómeno Pero no sé Imaginaos a Teo en un hospital Pues le ha salido una historia Le ha salido una historia Que nos la cuenta De esta forma No sabes lo que ha pasado No recuerdas nada No sabes dónde estás Fueron preguntas Las palabras que vi en su mirada Palabras mudas Que cayeron a plomo Sobre mi cabeza Conocía aquel lugar Debía estar allí Pero no sabía Cómo había llegado a él Los intentos Por recordar Mi último momento De consciencia Fueron inútiles Quizás fuera por la tarde Tal vez por la noche No me acuerdo de nada Ellos pasaban de largo Ni tan siquiera Me dedicaban Una simple mirada compasiva Que aliviara el dolor Que ardía en mi alma ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué? Para todos Invisible Para todos Excepto para uno ¿Por qué me miras así? ¿Qué haces ahí? Pero no contestó Al menos con sus palabras Un torrente de sentimientos Fluían a través de sus cansados Y desorientados ojos ¿Quién eres? No hubo manera Agarró su pelota con fuerza Y salió de la habitación Como pude A pesar del secuestro Que padecía mi cuerpo Logré incorporarme Y fui tras él Un largo pasillo Helaba mis pies descalzos Figuras que deambulaban De un lado a otro Flotando en una atmósfera Falta de aire Falta de Vida Imágenes Que no eran de hoy Quizás Lo fueran Del pasado Provocaban aún más preguntas A lo desordenado De mi razón ¿Quién tenía delante? ¿Quiénes eran ellos? El miedo hacía temer en mí Que quizás Yo fuera uno más Dejé de plantearme cuestiones Y decidí acudir En busca de las respuestas A cada paso le sucedía Una gélida bocanada De angustia Que se clavaba En mi espalda Susurros que acariciaban Mis oídos Advirtiendo a mis sentidos Que no debía continuar Que debía detenerme allí mismo Y así lo hice Hasta que Un interminente estruendo Comenzó a golpear Mi cabeza Una y otra vez Una y otra vez ¡Basta ya! ¡Basta ya! Entonces llegó el silencio Con la misma fuerza E intensidad Con la que aquellas Figuras fantasmales Huyeron despavoridas A través de las puertas A través de las puertas Que Que estaban Cerradas De repente Una de ellas Se abrió Muy despacio La que estaba Al final del pasillo De ella Surgió Una pelota blanca Que rodando En perfecta línea Recta Y disminuyendo Paulatinamente Su velocidad Se detuvo Justo Ante mis pies No dudé En agacharme Y cogerla Cuando me incorporé Allí Estaba él Bajo el marco De la puerta Con su mirada Con su quietud Con esa mueca Silenciosa Capaz De paralizar El tiempo Toma Es tuya Caminó hacia atrás Perdiéndose En la oscuridad De la habitación Que había Tras la puerta De la que surgió Esta se cerró Una sensación Más que un acto Ordenado por la razón Hizo que caminara Hacia aquella puerta Apoyé la mano Sobre el pomo Antes de girarlo Pegué mi oído En busca de algo Que me contara Lo que sucedía Al otro lado Si hubiera hecho caso A las señales sonoras Podría decir que allí No había nada Que no había nadie Pero Si había alguien Era ¿Qué le pasaba? Lleno de cautela Sigiloso como un gato Abrí la puerta Y allí estaba él De espaldas a mí Apoyando sus pequeñas manos Sobre los pies De una cama Sus hombros Latían desconsolados Como lo quebrado De sus lamentos Y oraba por alguien Que sólo él veía No pude más que agarrar La pelota Y acercarme a él Pequeño Toma Creo que esto es tuyo Es tu pelota ¿No? El pequeño dejó de llorar Sin girar Se comenzó a murmurar algo No lograba entender nada ¿Qué? ¿Cómo dices? Guardó silencio Y se giró hacia mí Dirigió su mirada Empapada en lágrimas A la pelota Que Ahora estaba Teñida de sangre ¿Qué es esto? Mi respiración Se aceleró Mis manos temblaron Hasta dejar caer La ensangrentada pelota Sobre un charco de dolor Que casi cubría Por completo Mis pies Un estado Incontrolado De ansiedad Siguió con la mirada Los movimientos De aquel niño Que borneó la cama Hasta detenerse En uno de los laterales ¿Por qué no la viste? No No podría creerlo Eso no era posible ¿Por qué no la viste? El pequeño comenzó a gritar Cara En cara Refiriéndose a quien Yacía tumbado Sobre la cama ¿Por qué no la viste? Era El propio niño Él era quien estaba Tumbado sobre la cama Si el pequeño había Encontrado su cama ¿Dónde estaba la mía? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estoy? No No grites más Cariño Cariño Shh Calla 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 Tranquilo ¿Dónde estoy? En el hospital ¿Qué le pasa a mis piernas? No les pasa nada Es la anestesia Te han operado Ya ha pasado todo Pero no No había pasado todo ¿Qué ha pasado? Pobre mujer Su hijo Un niño de siete años Jugaba en el parque Con su pelota Se le fue a la carretera El pequeño corrió tras ella Y Con tal mala suerte Que una moto Él No la vio ¿Cómo dices cariño? Pero El niño Él No vio la moto No la viste ¿Verdad pequeño? ¿Con quién hablas? Habla conmigo Que dan datos concretos Lo importante Como ocurrió en Manises Y lo vais a escuchar Lo alucinante Es que se ha grabado La conversación entre Torre de Control Y los pilotos Datos básicos De Qué compañía era Cuando ocurrió Vamos a ponerlo en claro Para que todos los espectadores Todos los oyentes Sepan ahora Se hagan un dibujo mental De lo que pasó Que desde luego Es un caso importante Porque Como ocurrió Como un caso gemelo Del de Manises De sobra conocido Por todos vosotros Dos Cazas de combate Salen De una base aérea Persiguiendo A lo que es un ovni Objeto volante Identificado Que ha amedrentado A ese avión De pasajeros Era el vuelo 226 Del Olympic Airways Estaban cerca De Atenas Porque desde el mismo Aeropuerto de Atenas Personal Del aeropuerto Puede ver Esos objetos Además De dos aviones más Que también Estaba uno de ellos Despegando Y el otro También iba A aterrizar Con lo cual Hay muchos testigos De este avistamiento Pero el principal Es el piloto De ese vuelo 226 Que dice que ve Una especie de estrella Grande Que se mueve En una dirección Está de repente Fijo Y de repente Cambiaba Eso es lo que dice Sobre todo Le extraña Lo que brilla Además dice Que cambia Constantemente De forma Cambia de forma Eso es clave Lo extraño Y lo que hacen Como bien has dicho Es mandar Dos f16 Que no Dice que no ven El objeto En sí Porque este ya De repente Había cogido Una velocidad Espantosa Y desaparece Delante De ellos Con lo cual Las conversaciones Que hay Están grabadas Pero lo que se dice Y la conclusión A la que llegan Los expertos Yo no sé Que expertos Porque no los nombra Es que Se trataba Del planeta Venus Y Venus Hace salir A dos cazas Parece que siempre Hay una maniobra Curiosa Pero hemos preguntado A tres ufólogos Distintos Bueno Depende de la circunstancia Vamos a escuchar La conversación La transcripción En la voz De Fermín y Carlos De lo que se dice Exactamente En ese documento Yo creo que es importante Pero algo está pasando En los gobiernos de Europa Para que en el último año Por lo menos Seis países Saquen información De ovnis ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora exactamente? Este es el documento De lo vivido Ese 11 de noviembre Sobre el cielo de Atenas Olympic 266 a torre ¿Me reciben? Adelante ¿Hay algún otro avión Que vuele cerca de nosotros? Negativo ¿Por qué? Veo a mi derecha Aproximadamente a la misma altura Un destino desconocido Que vuela desde el sur Hacia el este No, no hay nada allí Le está molestando Por el momento no Pero su altitud Y dirección No son estables ¿Qué es exactamente Lo que quiere decir? Porque no tengo Ninguna traza en el radar Aumenta de velocidad Y sus movimientos Son irregulares Olympic continúa En su actual trayectoria Y altitud de acuerdo Con el plan de vuelo Y permanezcan en contacto Voz de armas Sol mediterráneo Lo que habréis escuchado Sí que es la traducción De nuestros compañeros Pero las voces Es la transcripción De lo que ocurrió Entre el avión Y torre de control Hacía mucho tiempo Que no escuchábamos Un documento nuevo De este tipo Hemos preguntado A tres ufólogos Bien distintos Cada uno con ideas Muy distintas Y podéis sacar conclusiones Ellos analizan El caso de esta forma El primero Nuestro compañero Javier Sierra Bueno La luz que arrojan La luz que arrojan Es que Bueno El fenómeno ovni Sigue comportándose Exactamente igual Que hace 20 o que 30 años De manera elusiva Siendo detectado Por pilotos Tanto profesionales Civiles Como profesionales militares Y hombre El asunto de Grecia Tiene su gracia Porque La fecha de aparición De este objeto Que impulsó La salida De dos cazas F-16 Para detectarlo Se produce Coincidiendo Con un aniversario Que a los españoles Nos es muy afín En cuestiones ufológicas El caso griego Fue el 11 de noviembre De 2007 El 11 de noviembre De 1979 Otro ovni Obligó a aterrizar En emergencia Un avión de pasajeros En el aeropuerto Valenciano de Manises Y también provocó El despegue De un avión de combate En este caso Un Mirage F-1 Desde la base aérea De los Llanos En Albacete La ufología Más racional O más crítica Encabezada Por el investigador Valenciano Vicente Juan Ballester Olmos También se ha Digamos Pronunciado En torno al Omni De Grecia De haberse Inclusión más diferente A las 4.20 horas Los pilotos De ese vuelo Señalan Que son seguidos O visualizan Una luz Entre dos puntos Aeronáuticos Determinados Que podría situarse De oeste a este Con un movimiento Errático Aparentemente Lejana Y más o menos A su altura Podría ser Cualquier cosa Inicialmente A las 6 A las 6 horas Desde la torre Del aeropuerto Internacional De Atenas Se ve una luz Hacia la población De Caristos Preguntan A la fuerza aérea Griega En la cual Señala Que no tiene Detección radar A las 6.02 Desde la estación De radar De la montaña De Parnita Se observa Un objeto Un fenómeno luminoso Que califican Como una estrella Lo graban Pero no hay Constancia De radar A las 6.28 Salen dos F-16 En misión De Scramble Para Para investigar Dos aviones A las 6.45 El objeto Que se mantiene Bajo observación Continua Continua Claro Desde esta montaña Donde está La estación De radar Va dejando De verse A medida Que va ganando Altura A las 7.41 Los dos F-16 Se recuperan Aterrizan Sin haber Hallado Nada extraño Como decía Carmen Una posibilidad Que a muchos Irrita Y otros creen Que puede ser La real ¿Venus Puede provocar Todo esto? Una interpretación No oficial Del Servicio Nacional De Meteorología De Grecia Señala Que podía Haberse tratado Del planeta Venus Que en ese periodo Del año Pues estaba Especialmente Brillante Este hecho Ha sido también Corroborado Por otros Astrofísicos Consultados Esta es la información Que Que conozco En este En este momento Bueno Información No oficial Pero ¿Por qué sale A relucir Venus Cuando Varias tripulaciones De avión Dos cazas F-16 Se despliegan Sobre el cielo De Atenas A la vuelta Tenemos otra opinión Distinta Lo que dice Javier Sierra Y lo que dice Vicente Juan Ballester Olmos Y vosotros Tienes que tener Toda la panoplia De posibilidades A la vuelta Vuestros mensajes Y muchas más cosas Santi ¿Tú qué nos vas a contar? Pues vamos a dar Malas ideas a la gente Vamos a contar Cómo se mata A un espía Pero cómo se mata A un espía En la realidad Porque eso Lo hemos visto Muchas veces En el cine Y a veces La realidad Es muy distinta ¿Juanje? Yo del rey Más sabio De la antigüedad Que no fue Ni más ni menos Que Salomón Y de bueno De esa famosa Ciudad O lugar Ardeofil Que aparece en la Biblia Nueve veces citado Donde se comenta Que se traían Infinitas cantidades De oro Interesante Y por último Carmen Un caso en Escocia Que ha levantado Gran polémica Y que habíamos escuchado Cosas parecidas en la India O lugares muy espirituales De un niño Que parece que Ha tenido una reencarnación O que recuerda La vida anterior ¿No? Recuerda una vida anterior Incluso lleva a la madre Para visitar el lugar Y le muestra Donde había vivido Hace unos cuantos años Tres historias Y habrá muchas más Con vuestras opiniones Por supuesto La nave del misterio Continúa en su viaje Ahora las noticias Magnética transcraniana Como casi siempre Las noticias Que pueden ser Definitorias Tremendas Cambiantes de una era Pasan a veces Sin pena ni gloria Y esto ha ocurrido Con lo sucedido En Suiza Hace tan solo unas fechas La ciencia Los más prestigiosos Neurólogos del mundo Han logrado Con un complejo Sistema de electrodos Hacer que una paciente Tenga esa experiencia De la que ya nos habló Goet Dostoyevsky Alan Poe Hemingway En sus libros El viaje astral En la más profunda Antigüedad En el tiempo De los egipcios De los faraones Se hablaba Del Ba Ese pájaro Con rostro humano Que hemos visto Tantas veces Pintado en las tumbas Que se elevaba El alma Se desdoblaba del cuerpo Y tenía conciencia propia Parece mentira Parece ciencia ficción Son Las 10 y 37 minutos Esto es Milenio 3 Estamos aquí Todo un equipo Katia Rocha Carlos Barroso Carmen Porter Este que os habla Iker Jiménez Y el maestro Antonio Bravo En los mandos técnicos De esta nave De misterio Y de palabras Una pequeña noticia Abre un universo Inmenso La ciencia Ya había varios Y hablaremos de eso Con profundidad Durante esta media hora Ya habían intentado En varias ocasiones Manipular físicamente El cerebro No solo para Provocar un viaje astral Sino por ejemplo Para provocar miedo Miedo mecánico Hablaremos con científicos españoles Que desde los años 40 y 50 Han trabajado en Estados Unidos Intentando llegar al control físico De la mente Algo que da casi miedo real Pero que está ahí Y también comentaremos Como los diversos gobiernos Sobre todo los servicios de inteligencia Han estado siempre prestos A utilizar esta tecnología Una tecnología De la que apenas se habla O solo se habla En sitios como Milenio 3 La tecnología Del control del pensamiento Y ahora vamos a escuchar Una música Una sintonía muy concreta Con la que vamos a presentar A nuestro invitado hoy En la penumbra Del estudio 1 Aparentemente verdad Una música normal Escuchemos un momento Estos acordes tan suaves Sirven Según sus creadores Y muchos de ellos Relacionados con la ciencia Para crear Estados alterados de conciencia Don Javier Sierra Director De la revista Más Allá Compañero De este equipo Bienvenido Buenas noches Buenas noches Bien hallado ¿Qué es esta música Javier? Bueno esta música Es una música Que ha sido diseñada Con una tecnología Muy especial Se llama Emisync Y supuestamente Si se escucha En las condiciones adecuadas A través de auriculares Con un tono elevado Puede llegar a provocar Casi un milagro Que es la sincronización De la actividad De nuestros dos hemisferios Los dos hemisferios cerebrales Funcionan cada uno Con una frecuencia distinta Escuchando esta música Que tiene acordes distintos Digamos por el lado derecho Y por el lado izquierdo Podría llegar a estimular Y a estabilizar La frecuencia La que trabaja nuestro cerebro Y provocar una salida astral Esto comenzó A investigarse En los años 50 Cuando a finales De esa década Un ingeniero de sonido Llamado Robert Monroe Comenzó a tener Experiencias espontáneas De salida fuera del cuerpo Se asustó mucho Él en su casa Cuando se acostaba Sufría extrañas parálisis Y de repente Se veía Como de golpe Saliendo fuera de su cuerpo Una historia Que se repite Como decimos En toda la humanidad Vernos a nosotros mismos Terrible experiencia El verse en la cama Uno mismo Es una terrible experiencia Para quien no conoce Estas cosas Y Robert Monroe Pensó durante muchísimo tiempo Que tenía algún tipo De enfermedad Incurable Incluso se llegó a pensar Que podía tener Un tumor cerebral O algo así No tenía nada Pero se dio cuenta De una cosa Que cada vez que se producía Ese fenómeno Había una vibración En el ambiente Él escuchaba Como un sonido Dentro de su cráneo Como era ingeniero Sintetizó Esos sonidos Los estudió Los colocó En orden Y los aplicó A personas Aparentemente normales Pues bien Una de cada cuatro De esas personas Escuchando los sonidos De Robert Monroe En la secuencia Que él programó Tuvieron salidas De su cuerpo La ciencia persigue Hace tiempo La manipulación Del cerebro Del pensamiento De las emociones Lo que ha ocurrido En Suiza Este mismo año Hace unas fechas No es nuevo Se ha hablado De los experimentos Del doctor Michael Persinger Psicólogo De la Universidad de Ontario En Canadá Y jefe del grupo De neurología Que realizó experimentos Desde el año 95 Experimentos tremendos Incluso muy visuales Porque había un casco Con electrodos Que emitiendo Una serie de corrientes En el lóbulo temporal Conseguían Que los pacientes Escépticos Y completamente alejados Del misterio Tuvieran por ejemplo Visiones horrorosas Alucinaciones Imposibles De desdoblar De la propia realidad O incluso Esa sensación liviana Que tanto hemos escuchado Ese túnel Esa luz Ese desprenderse del cuerpo Que tantos nos cuentan En las experiencias Cercanas a la muerte Es increíble Pero esto está ocurriendo Persinger decía Que al menos En siete años de estudio Ha habido Manipulando el cerebro Tres vías muy distintas Una Que pulsando Determinada zona De nuestro cerebro Ese gran desconocido Tenemos Las sensaciones místicas O que probablemente Se equiparen A las de los místicos Incluso podríamos llegar A provocar Según Persinger Heridas En el cuerpo Que la mente Sufríse tanto Que se provocaran Heridas en el cuerpo Otra sería Satisfacción sexual Muy curioso Pulsando simplemente Uno de estos electrodos Y otra Bienestar Pero cuantas otras Vías extrañas Hay en el cerebro Y la ciencia Está investigando sobre ellas Hay un doctor Importantísimo En España Que ha alcanzado Cotas importantes El doctor Rodríguez Delgado Que fue catedrático De Neurología De la Universidad de Yale Ni más ni menos Y director Del Centro de Neurología De Madrid Vamos a escuchar Bueno Mejor dicho Javier Hubo un experimento De él Él siempre ha estado Desde los años 50 Investigando el tema De la mente Fue En la famosa Fugo de cerebros Fue uno de los científicos Españoles Que fue a Estados Unidos Hizo todo tipo De experimentos Pero no fue muy célebre Sobre el cerebro De los animales ¿Verdad? Si sobre el cerebro De un toro bravo Fue el experimento Que le dio a conocer En todo el mundo Que se reprodujo En todos los periódicos Importantes del planeta En sus páginas de ciencia En imágenes Que eran muy elocuentes En ella se veía Al propio profesor José Manuel Rodríguez Delgado En una plaza de toros Sujetando una especie De transistor Y delante un toro bravo Ese toro bravo Tenía una peculiaridad Se le había incorporado Al cerebro Un electrodo Que podía ser estimulado Por una frecuencia de radio Cuando el doctor Rodríguez Delgado Sale a la plaza de toros Y se enfrenta Al toro Enfrente Ese toro Evidentemente Le embiste Bien En el momento De la embestida Él aprieta un botón En el aparato Que tenía de transmisión De frecuencias Ese aparato Transmite una señal Al electrodo Implantado En el cerebro Del toro Y el toro Frena en seco Antes de golpearle Era la demostración Evidente De que se podía Controlar A distancia El cerebro De un animal De ahí Las lecturas Que se pueden sacar Son múltiples Incluso la posibilidad De que el propio Rodríguez Delgado Y otros expertos Hubieran trabajado Como de hecho Lo hicieron Con los servicios De inteligencia Norteamericanos Para tratar De controlar A distancia Un cerebro humano Y hemos hablado Javier Con esa eminencia En el año 3 Hablado Con el doctor Rodríguez Delgado Y nos hablaba Nos respondía De una forma Además casi Bueno Sin darle importancia Algo que parece Que tiene mucha importancia Y realmente puede ser básico Para el funcionamiento De nuestro propio conocimiento Le preguntábamos Al doctor Delgado Si es posible Manejar físicamente Las emociones Y hoy en día La ciencia puede manejar El cerebro Esto es lo que nos respondía ¿Cuál es el centro De nuestra personalidad? Evidentemente El cerebro Entonces Podemos modificar Variar Las emociones Los pensamientos La enseñanza Hombre, claro que sí Y en efecto En Suiza Es donde empezaron Todas estas cosas Con el profesor Rudolf Hess Uy, hace El año 52 Que hace ya hace tiempo Y entonces En efecto Seguiendo esta línea Me marché A Norteamérica Me parece que fueron 46 O por ahí Inmediatamente Después de la guerra Y allí pues sí Hemos continuado estudiando Las funciones Cerebrales Que son Modificables Por estímulo Eléctrico Y químico Cerebral La otra realidad Milenio 3 En la cadena SER Primer día Llegada al hotel Y alojamiento Segundo día Ruinas de Petra Y pistas de Nazca Tercero Sabana Santa de Turín Pirámides de Egipto Ninguna agencia Te ofrece un viaje Como este Lleno de misterio Y aventuras Solo Iker Jiménez Te lleva a las fronteras De lo imposible Un viaje de 150.000 kilómetros Que recorre el lado Más enigmático Y sorprendente De la historia Fronteras de lo imposible De Iker Jiménez Publicado por Editorial Edad Aparte de gozosos Dolorosos Gloriosos Los misterios de la iglesia Son sorprendentes E inexplicables La periodista Carmen Porter Te ayuda a desvelarlos en Misterios de la iglesia Una obra que saca a la luz Los episodios Más impactantes Del fenómeno religioso Exorcismos Apariciones Cuerpos incorruptos Estigmas Misterios de la iglesia De Carmen Porter Publicado por Editorial Edad La otra La realidad Milenio 3 En la cadena ser Sabéis que hay Una vía importante Milenio 3 Arroba cadenaser.com Milenio 3 Con número Arroba cadenaser.com Para entrar en los sorteos Que hacemos de madrugada Para sugerirnos Opinar Criticarnos Lo que queráis Y sobre todo Hay un programa En ese programa De una hora De tres a cuatro Donde va a haber Un montón de historias Y de cosas Fantásticas Una muy importante Carmen Porter Pues sí Que buenas noches Hace tan solo unos días En Jativa En Valencia El policía municipal Francisco Egin Y otros compañeros De patrulla Observaron un extraño Objeto Que coincide Con otros muchos avistamientos De los que ya hemos hablado Aquí en el programa En Milenio 3 Vamos a dar un pequeño avance De lo que comentaremos En la madrugada Perfecto Si queréis Escuchamos A ese policía municipal Que con otros Policías de su patrulla Y otros muchos testigos Aparentemente han visto algo Algo que luego se ha filmado Y de lo que hablaremos Profundamente En nuestra segunda edición Escuchamos al policía Francisco Egin Hay una patrulla De policía Que está ejecutando Sus labores propias De patrullaje Y me han dado En el cielo Que les llama La atención Porque era algo Que no había visto nunca Entonces me llaman Por la emisora del vehículo Y cuando voy Pues me doy cuenta De que Cuando veo aquello Que no es el planeta Que no es aquello Es un objeto Estaba bastante alto La forma Que pude visualizar Con unos prismáticos Pues era Como si se tratase De un dedal invertido Emanaba una potencísima luz Blanca Totalmente blanca Muy radiante Y luego por los bordes Despedía Un aspecto azulado Que iba de un azul clarito A un azul más Más tomado Más oscuro Puede ser el último caso En que la policía española Se enfrenta Y al parecer incluso Al mismo tiempo casi En que otros videoaficionados Los graban En sus cámaras Los vamos a tener Hablando a ellos Esta madrugada De todo lo que ha pasado Luces extrañas Sobre levante más cosas Carmen Pues como siempre Nuestras acciones de la madrugada Los comentarios de libros El informativo Las leyendas urbanas Viajes Y muchas más cosas Y además Que no se me olvide Comentar a todos los oyentes Que el próximo viernes 20 de diciembre Pues parte del equipo De este programa En el milenio 3 Acudiremos a Córdoba Donde daremos unas charlas Con imágenes Y sonidos exclusivos En lugar La calle doctor Rodríguez Maya 8 Calle doctor Rodríguez Maya 8 Y la hora A las 8 y media De la tarde Este viernes 8 y media El equipo de milenio 3 Se va a Córdoba Os esperamos Don Javier Sierra Seguimos con esta música Fantástica Que nos has traído Que supuestamente Produce esos elementos El doctor suizo Olaf Blank De ese hospital Prestigiosísimo Universitario de Ginebra Dice que En estos estudios Que han hecho Que una paciente En plena vigilia No dormido En plena vigilia Se desplace Digamos Su alma Lo que sea Salga del cuerpo Y se vea ella misma Y describa a los médicos Este Olaf Blank Director de este experimento Decía que cree Que en nuestro cerebro Esa gran caja de sorpresas Que nadie controla Hay una zona Llamada Girus angular derecho Que podría ser La que provoca Los fenómenos paranormales La sensación No estamos dando una explicación Decimos lo que dice este doctor La sensación de encontrarnos Por ejemplo Con un ser extraño Con un fantasma Algunos de estos pacientes Javier Llegaron a tener visiones Terribles Como hemos dicho Que no dividían De la realidad Y que eran Un fraude Que eran simplemente Un botón Y una pulsación Los gobiernos Imagino Los militares Han tenido interés Por estas temáticas ¿Verdad? Claro, mucho Fíjate que la noticia Que ha saltado estos días Lo que trata es de Explicar o de cancelar Digamos El misterio En torno a los viajes astrales Y otros fenómenos paranormales Atribuyéndolo simplemente A disfunciones cerebrales O a estímulos Que recibe nuestro cerebro Y que provocan Esa especie de visiones Que por lo tanto Son internas Y no objetivas Pero hay un problema Un problema muy serio Con el asunto De los viajes astrales Y es que durante muchos años Se ha venido comprobando Como algunas de las cosas Que se veían En el desplazamiento astral Pues realmente estaban ahí Tanto es así Que en los años 70 En plena guerra fría Tantos soviéticos Como norteamericanos Crearon grandes programas De investigación Dedicados precisamente A reclutar gente Que tenía habitualmente Ese tipo de experiencias astrales De manera espontánea A encerrarlas En habitaciones En el Pentágono O en institutos de defensa En los Estados Unidos De lo más variado Y a tratar de estimular Que esa gente volara Hacia objetivos militares Enemigos muy concretos Para que trataran De describir De una manera limpia Barata Y absolutamente indetectable Pues el próximo objetivo La panacea de la visión remota ¿No? Si así es De hecho fíjate Que muchos pensaban Que todo esto era poco Más o menos que ciencia ficción Pero en julio de 1995 Con Bill Clinton En el poder En la Casa Blanca Se desclasificó Un paquete De 240 páginas De información secreta En la que se hablaba Precisamente De este tipo de experimentos Donde se reconocía Haber invertido La friolera De 20 millones de dólares En un periodo De un par de años Para investigar Precisamente Este tipo de cosas Y unos días después El expresidente Jimmy Carter Premio Nobel De la paz Recientísimo Reconocía que efectivamente Se habían utilizado Ese tipo de De psíquicos Para todo tipo de cosas Por ejemplo Él hablaba Recordaba Jimmy Carter Que en 1979 Un caza De los Estados Unidos Se estrelló En Zaire Y los satélites No eran capaces De localizar El punto exacto Del impacto Jimmy Carter Recurrió a ese Personal especial Con el que estaba Trabajando en esos momentos El Pentágono Y un psíquico Llamado Pat Price Detectó Las coordenadas exactas Donde estaba El avión siniestrado Dio las características Exactas De como estaban Desperdigados Los restos De ese avión Y Al cabo de pocas horas Los satélites Ubicaron Con precisión El objetivo Es decir Una cosa Absolutamente asombrosa Es muy curioso Javier Porque incluso Nos hemos metido a fondo En este enigma Del desdoblamiento del cuerpo Que era para un programa Y para muchos más Evidentemente Pero por ejemplo Doctores universitarios En Holanda Hicieron una experiencia Entre el año 88 Y el año 92 Experiencia En 344 pacientes Con paro cardíaco Y diagnóstico De premuerte O muerte clínica El 18% Que no es moco de pavo Había tenido Lo que se llama ECM Experiencia cercana a la muerte Hablaremos de ello Y con médicos españoles Que están investigando A nivel científico Pero casi todos ellos Veían la escena Del túnel de luz La sensación de haber sido Como aprendidos Como si alguien Quitara parte de su cuerpo Y se lo llevara Siempre hacia arriba Bien Es exactamente lo mismo O aparentemente lo mismo Que lo que se ha descubierto O lo que digamos Se ha hecho público En Suiza Nunca sabremos Que diferencia hay Entre lo que se hace público Y lo que se sabe ya Entramos en el mundo De la conspiración El mundo del espionaje El mundo De lo militar De los proyectos secretos Hubo uno Cuyo nombre Da pavor Unas siglas terribles MK Ultra Y en este programa Hay una persona Don Santiago Camacho Que es nuestro experto Yo creo que es el mejor Investigador Hoy en día en España En este asunto Serio, riguroso Y le hemos preguntado A don Santiago Camacho ¿Qué es el MK Ultra? Y realmente ¿Qué tiene que ver Con eso de manejar Físicamente La mente humana? El gran programa oficial Para intentar El estudio Del control físico Y químico De la mente Se llamaba MK Ultra Fue un proyecto de investigación De la Agencia Central De Inteligencia Americana Con el cual Se pretendía Ni más ni menos Que descubrir mecanismos A través de los cuales El cerebro humano Podía ser dirigido Dirigido como se dirige Un cochecito Con un mando a distancia Hacia determinadas actitudes Deseables Por los servicios De inteligencia De hecho Uno de los Propósitos últimos De MK Ultra Era la creación De asesinos programados O agentes secretos Que ni siquiera Supieran que lo son Personas que tenían Acceso a información Muy delicada Pero que Están no sabiendo Ellos mismos De su propia condición De agentes secretos Podrían Eventual interrogatorio No podrían Mejor dicho Delatar ningún tipo De datos Esos datos A través de un Trance hipnótico O del empleo De diferentes drogas Luego saldrían Como si revelásemos Una película fotográfica Virgen Se experimentó Con el uso De implantes cerebrales Electrodos Experimentó Con el uso De drogas Con la combinación De estos métodos Con la hipnosis Se experimentó También Con el empleo De todo tipo De radiaciones De microondas Etcétera Para poder controlar Un cerebro a distancia Y curiosamente Se desarrollaron Cierto número De armamentos Que ahora mismo Se encuentran En fase experimental Y que parece ser Que se han utilizado Incluso Para disolver Manifestaciones pacifistas Todo este tipo de cosas En los cuales Mediante El sutil empleo De radiaciones De microondas Se podían Inducir Cosas como Náuseas Desorientación Sentimientos de temor A un grupo A un grupo humano Temor Náuseas Terror A un grupo humano Por la técnica Y la ciencia humana Tremendo Javier El proyecto MK Ultra Al que prometo Que dedicaremos Un programa íntegro Pero sin embargo En el otro bloque Era una especie De guerra fría En lo paranormal Hubo también Este tipo de tentativas Javier Hubo un interés Del bloque soviético Por adentrarse En el control de la mente Desde luego Que lo hubo Y de hecho Una de las grandes Preocupaciones Que tenían Los servicios De inteligencia Norteamericanos Era Como protegerse De esas incursiones Enemigas De esos supuestos Espías astrales Del bloque comunista Y por eso Ellos crearon Su propia división Llamaron técnicamente A todo esto Para no llamarlo Viajes astrales Y que no tuviera Connotaciones místicas Lo llamaron Que curioso término Bilocaciones De visión remota Ese era el término Digamos Técnico Que se empleaba En los servicios De inteligencia Norteamericanos Y se consiguieron Cosas curiosísimas Por ejemplo Aquel mismo año De 1979 En el que Carter Descubre ese avión En Zaire Ocurre otra cosa Otro de los sensitivos Descubre Algo curiosísimo En un astillero En el mar Báltico En el astillero De Servidivinsk Descubren Como se está fabricando Un submarino soviético Dentro de una Gran campana De hormigón Que era imposible Penetrar Por parte de los satélites Y lo que ven Esos sensitivos Es algo curiosísimo Ven que es un submarino nuevo Con unas toberas Diagonales Que no sabían exactamente Para qué servían Los técnicos Descubrieron Que aquellas toberas Eran para lanzar Armas nucleares En un submarino Que podía estar Desplazándose En cualquier océano del mundo Algo que sólo sería confirmado Unos cuatro meses después Por los satélites espía Cuando ese submarino Zarpo Del astillero Curiosísimo Realmente curiosísimo Incluso también tenemos Nociones Historias Comentarios Que nos hablan De que los antiguos místicos Las personas completamente Al otro lado de la ciencia Podemos decir Incluso en España Ha habido casos muy concretos Han tenido experiencias Brutales Idénticas A lo que nos indica La ciencia Idénticas A lo que en Suiza Se acaba de producir Desdolamientos del cuerpo Elevaciones Levitaciones Éxtasis Diversos Donde se ven Todo tipo de figuras Que son las mismas Que ahora la ciencia Puede producir El mundo de la mística Javier Hablaremos de eso mucho Hay ejemplos clarísimos De bilocación O de Separación De un cuerpo Digámoslo así En casos tan célebres Como el de la monja Y sabemos Una cosa importante Que esta noche Queríamos dejar así Como de fondo Que la música Es capaz de provocar Esos estados alterados De conciencia Y que en lugares especiales Con una acústica especial Templos sagrados Tanto católicos Como de otras religiones Templos antiguos En el antiguo Egipto Olores como el incienso La luz controlada Etcétera Podían provocar Esas salidas Al mundo Una cosa importante Javier Se habla incluso De los canteros Del misterio De las catedrales De personas que entraban En estados alterados De conciencia Donde se combinaban Elementos como La poca luz La luz dirigida Repentinamente Había unos ecos Muy concretos En unas piedras Muy concretas Podría ser quizás Podría ser quizás Que el cerebro De esas personas Entrase en esa especie De umbral En el que ahora La ciencia Se está aproximando Que esos místicos Sufrieran esas experiencias Que la ciencia Lo que nosotros Lo que nosotros Hoy conseguimos Con estimulaciones Directas del cerebro A través de electrodos En la antigüedad Se conseguía Precisamente Con estos Entre comillas Efectos especiales De la antigüedad Que era crear El ambiente propicio Para que la mente Para que la mente Volara en libertad Musica como esta Javier Que nos has traído Y que además Ha compuesto Este grupo Que tú decías Realmente Del instituto Monroe Exactamente Para hacer Que algunos Hombres y mujeres En ese experimento Pudiesen Digamos Desdoblarse Sigue siendo un enigma La noticia Como hemos dicho Pasó sin plena gloria En un hospital Suizo Una mujer De 43 años En plena vigilia Con los mejores Neurólogos del mundo Unos electrodos En su cerebro Unas descargas eléctricas Y la sensación Perfecta De desdoblarse Del cuerpo Subir hacia el techo Y describir Perfectamente La operación Los trajes Digamos Todos los elementos De cada uno De los enfermeros La ciencia Se acerca A lo que hace poco Era prácticamente Tabú Maldito Digno De las hogueras Del medievo Seguiremos hablando Y mucho De lo que la ciencia Está haciendo Y de esos proyectos Casi maléficos Del espionaje En torno a la mente humana Nos vamos ya Dentro de un poquito A las 3 de la mañana Volvemos con la segunda edición De Milenio 3 Pascual Alcocer La criada de 16 años Se ha girado mirando Hacia atrás Estaba terminando De fregar los platos Y le ha dado la sensación De que alguien Le llamaba Es una noche Del recién iniciado invierno Y está sola En la cocina De azulejos verdes Mientras toda la familia Duerme Serán imaginaciones Piensa Mientras prosigue Su labor Desde el marco De la puerta Comprueba Que todo está En su sitio Y pulsa Y pulsa El interruptor De la luz Todo queda En penumbra Antes de dar El primer paso En busca del pasillo Vuelve a escuchar algo Pero esta vez Es algo que no podrá olvidar nunca No hay margen de duda Aquellas palabras Con tono siniestro Parecen producirse En el mismo centro De la cocina Pero allí no hay nadie O si La joven aún le echa valor Y avanza en la oscuridad ¿Hay alguien ahí? ¿Oiga? ¿Oiga quién? Justo al darse la vuelta Esta vez más cerca Casi va dando un aliento Rozándola Escucha una risa Una risa siniestra Que deja a la criada Sin aliento Tranquilícese mujer Si yo juraría Que no había nadie Todo esto tiene que tener Una explicación Alguien les quiere gastar Una broma pesada No puedo creerlo Mire señor juez Todo esto ya pasa De castaño oscuro Yo también pensé En imaginaciones Pero le aseguro Que aquí En esta misma cocina Se producen hechos Que rompen cualquier lógica Mi mujer Mis hijos Yo mismo he escuchado Ese horrible voz Que siempre sale de ahí Me gusta de ahí El dueño de la casa Mostraba el lugar De la cocina De donde salían Las voces extrañas El juez de distrito De Zaragoza Pablo de Pablos No podía creerlo Toda la ciudad Estaba revolucionada Por algo Que solo podía ser Obra de un demente Una familia asustada La prensa llena de titulares Refiriéndose a un duende Y aquel hombre Respetabilísimo El señor Palazón Señalando con mano Temporosa Hacia la hornilla Que hacía de respiradero De humos del edificio La voz y la cara De espanto Del jefe De la policía armada Que bajaba De la azotea Le sacó De sus pensamientos Pablo Hemos registrado Cada piso Cada tubería Cada hueco En el edificio Y nada Pero como que nada No lo entiendo Nada señor No hay orificios Perpetrados con berbiquís O medios similares Se ha aislado el edificio Y ya sabe lo que ha ocurrido Lo hemos convertido En un búnker Son mis hombres Los que ya no comprenden La situación Y Esperan órdenes Efectivamente Esa misma madrugada Con 17 policías Custodiando la casa Número 2 De la calle Gasconde Motor La voz Había vuelto A escucharse Y esta vez Amenazando directamente A los allí presentes Según el reloj Del jefe De la policía armada Ocurrió A las 3 y 16 minutos Bien Mi decisión ya está tomada Comuniquen de inmediato Con el gobernador civil Ordeno desalojar Toda la manzana Y seguir vigilando Noche y día ¿Entendido? La prensa regional y nacional Hacía guardia en el portal Junto a centenares de curiosos Dispuestos a toparse Cara a cara Con lo insólito Los guardias Expeditivos No dudaban en mitigar Cualquier conato De aproximación A la vivienda A golpe de color Uno de los más insistentes Era Un periodista joven Del heraldo de Aragón Andrés Ruiz Castillo Venga Romeu Déjame pasar Ya sabes que me debes una Mira Castillo Apártense por favor Mira No me toques la moral Que ya estoy bastante Quemado con este asunto ¿No sabes que hasta el gobernador Ha hecho una nota Llamando a la calma? Eso ha provocado Que el gentío Se nos eche encima Esto es cosa del demón Aquella misma mañana Toda la prensa española Amanecía con una nota Sorprendente De Don Oteo Midellis Gobernador civil De Zaragoza Después de dos semanas De intensa investigación No se encontraban culpable Y la voz Proseguía en el mismo lugar Inesperada Repentina A veces dejando pasar Muchas horas sin manifestarse Y en otras ocasiones Surgiendo como un trueno Hasta tres y cuatro veces seguidas El periodista Mientras observaba Los disturbios Carrejeros Extrajo de su gabán El histórico comunicado Y lo leyó Bajo el umbral Del portal Son ya muchos días Que se está tratando De la espinosa cuestión Del duende Que al objeto De evitar ridículos Y situaciones poco gratas Creo que será Prudente Seleciar los asuntos O que la policía Descubra Al que con sus Monosilábicas Frases Ha logrado atraer La atención del país Y preocupar a algunas personas Por ello Robo a la prensa Atienden indicaciones Ya lo ves Está la cosa muy mal Señora por favor Apártese Hasta dicen Que el Times de Londres Lo ha sacado En primera planta Atrás por favor Por favor Nos van a llover palos Como no cojamos Al bandido Que está creando Todo esto Pero tú lo has dado Varias veces Y era muy desagradable Decía maldiciones Ya te digo Cosa del demonio Mira Robo Escúchame Si tú me dejas entrar Puedo saber Si eso se está emitiendo Por radio de algún modo ¿Sabes que voy a formar Parte de la nueva emisora De la ciudad Y que conozco un poco El mundo de las ondas? ¿Pero qué onda? Me quedo en un asombro Por favor No se hace ni un asombro Atrás por favor Que te digo Que me crujen Si dejo pasar a alguien De la prensa Que me crujen Castillo Mira las ondas Son un mundo mágico Que me llega ahora Como novedoso Pero he pensado Que igual alguien Está aprovechándose de eso Y asustando con algún motivo A la familia Mira Romeo Si tú me dejas pasar Te lo juro Que serás tú El que pilla el infractor Y que se lleve la medalla Yo ya lo publica Después cuando te me digas ¿Qué te parece? Para el periodista Andrés Ruiz Castillo Aquella era la gran exclusiva De su vida Provisto de una vada blanca Su amigo le había franqueado El paso Convirtiéndole por arte De magia En médico-psiquiatra Que tenía que velar Por la salud De los presentes En la cocina De los misterios El corazón De la tía fuerte Había ascendiendo Por aquella escalinada De manera vieja No estaba muy lejos Del rellano En el segundo piso Cuando instintivamente Como en un acto de defensa Se echó atrás Un viento helado Le detuvo Bajó rápidamente Proviniente de algún lugar Un frío repentino Que hasta lo despino Después Pudo escuchar algo Que le llenó de pavor Por un momento tentado Estuvo de girar Sobre sus pasos Y echar a correr Pero aquella era Su oportunidad Y siguió haciendo De tripas corazón Abrió lentamente La puerta Y entonces Vio una escena Que jamás podrá olvidar En la vieja cocina Con las armas Reglamentarias Empuñadas Cuatro policías Apuntaban En dirección A la hornilla De pronto Ante el espanto De todos La luz Se apagó Y entre las cinturas Surgió con más fuerza Que nunca Aquel tono Tan familiar Los que asistieron A esta escena Saben que si no hubo Un fallecido En aquel tumulto A oscuras Fue por puro milagro La voz Siguió lanzando Sus malos augurios Al tiempo Que los cinco presentes Los cuatro policías Y el periodista Llegaban abajo Como el alma Que lleva el diablo Algunos Se calpaban el pecho Con los ojos Casi saliéndose De las órbitas Sin poder dar crédito A lo que habían escuchado Mientras tanto Andrés Ruiz Castillo Se guardaba Disimuladamente La cámara fotográfica Tras haber realizado Instantáneas De todo aquel ambiente Irrepetible Mientras En otro lugar El problema Seguía vivo Bien señores Seré sincero Yo ya no sé Cómo actuar Se ha demostrado Que no era la sirvienta A quien primero Lo acusamos Con la débil teoría De la ventriloquía Inconsciente Hemos vigilado Noche y día Cortado el agua Bloqueado la manzana Excavado la zanja Para examinar el cableado ¿Me quieren decir Qué demonios Podemos hacer ahora? Yo tengo una idea Señor juez Algo que no es Científico Pero Que nos puede dar Una solución Es el último clavo Al que aferranse Yo lo llamo Mediunidad Hipnótica Es seguro Que la propuesta Del doctor Baltasar Riera No se hubiese Aceptado En otras circunstancias Acudir a una doctrina Tampoco conocida Y arriesgada Como el espiritismo Y la hipnosis De manera oficial Hubiera sido motivo De durísimas críticas Pero tanta era La angustia Por resolver el enigma Que finalmente Se mandó llamar A una mujer De un pueblo De la provincia Conocida por sus Extraordinarias dotes Para entrar en trance Su nombre Asunción Álvarez Ya lo noto Ya percibo La presencia Ya Ya está cerca Ya es Es ¿Qué es? Buena Asunción ¿Qué es? El doctor Como el resto De los presentes Incluido el jefe De la brigada De investigación criminal Desplazado desde Madrid Miraban asombrados A una mujer Aparentemente dormida Todo permanecía a oscuras Y aquella escena Digna de otro tiempo Se desarrollaba en total secreto De pronto Sonaron unos golpes Que hicieron retumbar Las paredes Quietos 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 Por favor No saquen sus pistolas Permanezcan Agarrapados Cada uno en su sitio Por favor Este experimento Es muy importante Y esto puede ser Algún tipo de comunicación El maligno Es algo Maligno Está aquí Está aquí ¿Cómo dice? Doña Asunción ¿Quién está aquí? El senador El duende Es maligno Está aquí Está aquí Para caerlo Fuerte 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 Está sufriendo Una reña Ven Venga Auxilio Despierte Asunción Despierte Encienda la luz Y traigan un vaso de agua Y una toalla Por favor Está bien Asunción Abonzaba en su extraño Su horondo rostro Se había arrugado Como si repentinamente Hiese envejecido 50 años La grisa era rígida Y los ojos Como dos huevos Parecían querer Salirse de las órbitas Sin rastro de pupila Completamente blancos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la policía? ¿Qué es? 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 Ven al hospital Y vais a morir Y vais a morir Esta mujer agonita Se muere Por favor Por favor Ya ven al hospital Rápido Por el amor de Dios Ayúdenme No hay que para todos Aquel experimento fue un fracaso Y costó una vida humana La medium murió delante de los presentes El incidente permaneció oculto durante 70 años Y para casi la totalidad de los implicados Nunca existió Lo curioso es Que después de aquella sesión con final fatal La terrible voz del supuesto duende Fuese quien fuese Jamás volvió Hoy poca gente en Zaragoza recuerda estos hechos Que fueron portada de toda la prensa Tras la guerra civil La mayoría de informes oficiales se quemaron Y finalmente por el miedo que había tomado la vecindad Al céntrico inmueble La manzana fue derribada Una fría mañana de invierno La única señal de sucesos tan lejanos La encontramos en el bloque de casas Que se alza justo en el solar Donde antaño habitó el misterio Aún hoy Si nos acercamos a su entrada Podemos leer en letras doradas Edificio Duende Donde antaño habitó el misterio Donde antaño habitó el misterio Donde antaño habitó el misterio Y aquí nos acercamos a su entrada